Música Fortaleciendo la infraestructura escolar que favorezca el desempeño de los estudiantes, el Edil Augusto González se dio cita en la secundaria oficial Filiberto Navas Valdés, para supervisar el avance del desayunador, obra que se levanta con una inversión de 700 mil pesos. Es una gran construcción, yo creo que es fundamental para el buen entrenamiento de nuestra escuela, y que va a beneficiar a varios alumnos. Era prioritario este desayunador, ya que los niños desayunan afuera y cuando llueve se mojan, hace sol, está muy fuerte el calor, ya que aquí quema mucho el calor. Cercano a la gente de la comunidad, Augusto González propicia mejores condiciones de vida para los poquisinguenses. Yo mismo vi las necesidades de un desayunador cuando yo estudié en esta escuela, y pues quiero hacer realidad el sueño de muchos jóvenes que vienen aquí, que necesitan un desayunador. Son más de 200 jóvenes y pues es necesario que lo tengan. Para los jóvenes y adolescentes de la secundaria Filiberto Navas, el alcalde inició con la primera etapa de edificación de la techumbre. También, aparte del desayunador, se van a construir las columnas este año, y el siguiente año estaremos colocando la techumbre, otra necesidad muy grande que se tiene en esta escuela. Obras a favor de la juventud. La mejor forma de invertir nuestro dinero, pues es en la educación, en los jóvenes que se encuentran en esta escuela, porque ellos son el futuro de nuestro municipio. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.